Había una campaña antimalárica que cuando yo iba a viajar me daban el material que necesitara para eso. Y recuerdo que en un viaje a un río había un bebé de pocos meses con unas úlceras, obviamente de pian, frondosas, frambuesas que le llamaban, eran unas fresas las úlceras. Y yo le puse la dosis que recomendaba el servicio de penicilina, que era en ese momento nueva, un nuevo medicamento para este tipo de enfermedad. Y subí al río, nos demoramos varios días y cuando regresé me estaba esperando la mamá con el niño y me lo mostró prácticamente limpio. Las úlceras se habían secado, estaban en regresión inmediata y eso es emocionante ver a la mamá contenta y ver uno que se puede usar y que tanta gente sufriendo y un programa la puede resolver. Y entonces uno dice, bueno, esto tiene que ser, ya no es el beneficio de una persona, sino de una comunidad, por ejemplo. Yo nací en Colombia, en una población pequeña, en el área rural del Valle del Cauca, se llama El Cerrito. Toda mi infancia la pasé ahí, en el ambiente de fincas y haciendas, mis padres eran dedicados a la agricultura y ganadería, bastante a nivel industrializado inclusive. No había colegios de educación secundaria, de modo que me mandaron a un internado en la ciudad de Cali, en la periferia de Cali. Eso era una cosa muy dura, muy niño, muy joven, lejos de la familia y luego encontré que muchos de las ciudades donde sí había colegios también los habían mandado allá, porque era parece la moda en esa época. Veo que ahora eso ya se acabó, ya no hay internados, o sea, eran muy pocos. De todas maneras, la educación era muy europea, había mucho francés, en esa época me gustaba mucho la medicina, siempre quise estudiar medicina. Y bueno, se decía que el francés era muy útil para los estudios universitarios, de modo que por esa parte yo estaba contento. Claro que después cuando llegué a la universidad, primero con anatomía, seguí con el francés, porque los libros eran en francés, pero luego pasaban a inglés y eso fue un trauma porque no sabía inglés. Pero bueno, logré superar eso por lo menos para poder comprender los libros y así siguió la carrera. En esto, otro detalle interesante es que mi influencia para estudiar medicina fue que un tío también estudió medicina en la época, que la situación de transporte era muy difícil. De Cali a Bogotá le tomó más de una semana, como dos semanas a caballo. Ya puede imaginarse un viaje a caballo de Cali a Bogotá. Cuando a mí me tocó, obviamente, eso ya había pasado, había tren, tomaba dos días, pero bueno, era mejor que una semana a caballo. Y ya al final de la carrera, claro, hubo aviones, porque se dice que en Colombia se pasó directamente de la mula al avión, antes de construir carreteras, que era muy complicado construir por las zonas montañosas. Y así estudié medicina y claro que mi mente estaba influenciada por el ambiente local. Y los médicos, eran médicos particulares, atendían su consultor particular y le dedicaban también unas dos horas a la salud pública, como un puesto adicional, un par de horas a un hospital y lo demás era la práctica privada. Entonces, claro, mi ilusión era ser médico privado y en una capital como Cali o como Bogotá. Bueno, eso, cuando ya estudié, cambió bruscamente. Inclusive empecé a hacer internados en cirugía, que me gustaba, y obstetricia, que me gustaba. Pero nadie sabía de salud pública en la época. Por cierto, la doctora María Isabel ha mencionado esto, que las escuelas de medicina tenían muy poco énfasis en salud pública. Y nosotros ignorábamos casi lo que era salud pública, excepto las vacunaciones contra la miruela y cosas de ese estilo. Entonces, ocurrió un decreto del gobierno que para poderse graduar era necesario hacer medicatura rural. Inmediatamente me apresuré a seguir los cursos necesarios y me fui a mi medicatura rural, por obligación con el gobierno. Pero allá seguí, claro, con mi idea de cirugía, porque había un hospitalito, nombraron director de un servicio en el hospital. Y me gustaba eso, pero me fui exponiendo poco a poco a la realidad de la salud pública, haciendo viajes de vacunación por los ríos, en contacto con la gente. Había otras campañas como la antipiánica, que yo no sabía que existía. Y así diversos programas de salud que estaban siendo apoyados por el CISP, que era el Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública, un programa que inició el presidente Truman. Y ese programa le llamaban Punto Cuarto porque en su propuesta al Congreso, el Punto Cuarto era esa ayuda, que ahora es la idea y este tipo de ayuda que tienes. De modo que eso fue muy interesante, me tocó estrenar este tipo de programa. Y al terminarlo, hice una tesis sobre los mismos trabajos que estábamos haciendo, lo cual le gustó mucho en la universidad. Y nos concedieron a mí y a un colega una beca para ir a Venezuela a estudiar malaria y otras enfermedades transmitidas por vectores. Bueno, ahí fue cuando se afirmó ya la necesidad de seguir por el camino de salud pública, porque en Venezuela vimos la realidad de que tenían más dinero que nosotros. En esa época los programas estaban muy avanzados. Un liderazgo excelente, el doctor Gabaldón, que había tres venezolanos líderes en esa época, el doctor Gabaldón en malaria, el doctor Convitt, que estaba en las noticias, también en su campo, inclusive el EPRA, y luego el doctor Pifano. Esos tres líderes de la salud pública incluyeron mucho en que me interesara ya en la salud pública como una profesión separada de las ilusiones que yo había tenido antes. Muy junior en el ministerio. Estaba, me mandaron a Magangué, que es que en el río Magdalena, y el trabajo también era muy rural, en lanchas sobre ríos que eran muy navegables, en la parte baja de Colombia, y ahí no hay montañas, entonces se podía usar barcos de cualquier escala, y aviones, había buen transporte. Y de Magangué luego a Pereira, donde había un programa en esa época, bueno, Pereira se consideraba como parte de la zona cafetera, que ahora está en lo que llaman el eje cafetero, y la idea era que toda esa zona era malárica. En realidad, los estudios que estaban haciendo estaban basados nada más en el estudio de anafelinos, y que claro que encontraban que eran vectores, pero no quería eso decir que iban a ser vectores en toda esa región. Y lo interesante del estudio que hicimos ahí, fue que fue un estudio epidemiológico, yendo de casa en casa, tomando muestras de sangre, y en mi caso también tomando los índices plénicos, que era una cosa que había aprendido en Venezuela, que ya prácticamente no se usa, pero le hicimos un perfil epidemiológico de la Puebla, que nos dimos cuenta que realmente la malaria ahí estaba reducida a muy pequeños focos sobre el río Cauca. De modo que cuando ya se planeó un programa más avanzado, se economizó mucho dinero a no incluir esa zona en la campaña de erradicación. Esa fue la parte de Pereira, que yo creo que tuvo bastante importancia. Desde Pereira ya me mandaron a Barranquilla, jefe de la campaña en esa época, como digo, de control, y incluía control de insectos, se llamaba, y entonces se incluía también a ese gipti, para prevenir la fiebre amarilla. Y me tocó cubrir toda la zona. Ya había estado antes en Magangue, hacía parte de la zona del Caribe, y ahora me tocó estar de jefe de toda la zona, de prácticamente toda la frontera norte, o digamos la costa norte de Colombia. Yo, inclusive, no conocía la existencia de la OPS cuando estaba en la Facultad de Medicina, pero cuando ya empezamos los cursos de preparación para esa misión del ministerio, que unos médicos recién graduados, o recién egresados, no graduados, que iban a trabajar al campo, entonces había unos cursos, crash course, unos cursos de inmersión completa por dos o tres meses, y el grupo asesor era precisamente la OPS. En alguno de esos cursos conocí a gente que después vi en otras funciones, y claro que nuestro contacto era simplemente de profesor-alumno, siendo nosotros los alumnos. Pero después, cuando ya empecé a trabajar, había un grupo de asesor, entonces ya éramos colegas, ya no profesor-alumno. Y estos colegas fueron muy... Había un español, el doctor Nieto Caicedo, que fue el primero con quien me tocó trabajar, y eso que nos inspiraron a continuar a trabajar, y realmente pasamos a ser parte del team de la OPS aún trabajando con el gobierno. Lo interesante es que se hacía una campaña siguiendo protocolos muy estrictos. Dos gramos por metro cuadrado de EDT, dos veces al año, etc. Y luego las muestras de sangre también seguían cierto protocolo. Lo que son las campañas directas, campañas verticales. Ahí estuvimos muy apoyados, bueno, inicialmente cuando yo comencé a trabajar, me tocó conocer al doctor Sopper, que era nuestra inspiración, que era el punto focal, y él iba a los países y hablaba con los técnicos de campo como éramos nosotros. era inspirador su presencia y su mensaje. Después hubo la preocupación de que vinieron las elecciones, el doctor Holmes era candidato fuerte, ganó, y el doctor Holmes tenía otra filosofía, era la extensión de los servicios de salud, y nosotros veíamos con mucho temor de que la nueva dirección, yo era funcionario nacional, pero los programas estaban asesorados por la OPS. Entonces había el temor de que perdiera, digamos, importancia en el ministerio, el programa nuestro, por causa de que el doctor Holmes iba a promover la extensión de los servicios de salud, que en esa época estaban muy subdesarrollados, obviamente necesitaban apoyo. Pero, afortunadamente, el doctor Holmes, con mucha habilidad, hizo las dos cosas, continuó apoyando las campañas directas y empezó su programa de extensión de servicios, lo que yo creo que eso es interesante mencionar. Hubo, digamos, cierta continuidad en la rutina, pero, obviamente, porque la campaña de malaria se volvió una rutina, había unas instrucciones tipo militar que había que hacerlo y si se cumplía con ese esquema, se estaba trabajando bien. Pero luego, claro, vinieron problemas, por ejemplo, el DT, aparecieron pajaritos muertos, hubo ese libro de Silent Spring, la Primavera Silenciosa, y hubo entonces una campaña contra el DT. De modo que nosotros estábamos trabajando contra la malaria, pero la gente estaba trabajando contra nosotros, porque estábamos DT. DT, coincidencialmente, me trasladaron aquí a Washington en esa época, al principio del año 70, realmente, y ya llevaba unos 10 años la campaña, y al llegar acá, llegó una invitación de Hollywood para unos, lo que llamaban hearings sobre el DT, que había pedido el Congreso de Estados Unidos y querían opinión amplia sobre ese problema antes de proceder a prohibirlo o dejarlo que continuara. Esos hearings los hacían con participación de universidades de California, de la OMS, y también querían involucrar a la OPS. Dio la casualidad que el jefe del programa nuestro, en la OPS, cuando yo llegué, un español venezolano que no estaba muy familiarizado todavía con el inglés, la terminología, etc. Entonces, él recibió la invitación, me dice, mira, yo no me siento confortable en una reunión de esas con mi inglés. Yo, inclusive, aquí estoy estudiando, estaba estudiando acá en Washington para mejorar el que ya tenía. Y me di, ¿por qué no vas tú? Entonces, yo acabo de llegar, yo no sé, pero tú tienes un máster en salud pública, ¿cómo no te vas a poder enfrentar allá y bueno, está bien, lo que ustedes decían y me mandaron. Y me encontré con una cosa bien complicada porque toda la opinión pública y los periódicos estaban en contra del DDT y no a otro favor del DDT. Pero el problema era que el DDT lo estaban usando en agricultura para protección de cosechas con avionete. Entonces, el team nuestro, yo lo asesoré para separar el concepto de qué es el control agrícola, qué es el control de salud, cuáles son los peligros de uno y de otro y así llegamos al hearing en un estudio de Hollywood. Y habían invitado gente de universidades y habían hecho una encuesta de qué opinaban ellos sobre el DDT, si lo debían prohibir y del todo, etc. Entonces, esa encuesta servía de base. Después, había el que llamaban hearing y el problema lo llamaban los abogados. Y entonces había abogados, abogados litigantes de un lado y de otro. Los que estaban en contra del DDT y los que pretendían defenderlo para ciertos usos. Entonces, yo fui el asesor de la defensa del DDT. y hice énfasis, obviamente, en la parte de salud y el abogado que nos tocó era muy bueno para vocalizar esos argumentos. Y al terminar, hicieron otra encuesta. Había estudiantes de leyes y otras especialidades. Y en esa otra encuesta nosotros habíamos ganado que el DDT lo prohibieran para la agricultura pero que continuara para salud pública. De modo que entonces fuimos felicitados el grupo por esto y eso sirvió para que le dieran una extensión de vida útil al DDT hasta que por razones técnicas ya se vio la necesidad de utilizar otros insecticidas. Pero eso yo creo que fue un hito porque tuvo que ver con el programa. El Surinam es como un laboratorio desde el punto de vista social, digamos, antropológico porque es el país que tiene mayor diversidad en naciones, en nacionalidades, digamos, y también en razas. De modo que en un país relativamente pequeño en esa época tenía 300.000 habitantes había representado más de cinco o seis razas diferentes, cada una con su cultura y entonces eso era como una especie de laboratorio antropológico y sociológico y afortunadamente la UPS fue muy generosa con nosotros, nos puso un esquema de personal muy completo que incluía sociólogo, antropólogo, educador, sanitario y claro, entomólogo, malariólogo y así trabajamos en un team de una manera bastante atendiendo situaciones complejas por aquello de la formación del país y luego las dificultades de transporte porque en el interior precisamente los que antes eran esclavos y habían huido habían huido a áreas que eran difíciles de llegar para su defensa y muchos se establecieron ahí y era donde nos tocaba ir a hacer el programa de malaria en este tipo de trabajo hay que llegar con la mente muy abierta obviamente en el caso mío trabajando en programas verticales tenía que estar alerta a otros programas alternar con los colegas estudiar los otros programas y ver dónde se podía uno digamos apoyar o prestar apoyo y eso fue muy claro cuando los programas de vacunación se extendieron y entonces los programas de malaria empezaron a apoyarlos ¿cómo? pues el programa de malaria era el único que tenía croquis de los pueblos de las áreas de las veredas y la vacunación donde iba a llegar el programa de malaria le decía aquí está el camino nosotros teníamos con mapas todas las vías de comunicación y la ubicación de las casas de modo que y además teníamos el poder de convocación poder de convocatoria ya establecido y representantes voluntarios colaboradores voluntarios en esas áreas de modo que esa simbiosis de lo que hacíamos nosotros con lo que hacía Ciro de cuadros por ejemplo fue muy benéfica para mí la experiencia de Surinam fue muy importante y continúa mi memoria por distintas razones primero fue la primera asignación el primer trabajo con la OPS como funcionario segundo porque llegué simplemente de consultor pero me nombraron el gobierno nacional me nombró también director nacional del programa de malaria la OPS aceptó eso que tuviera dos sombreros y luego en el año 72 perdón 73 en el año 63 coincidiendo con la muerte del presidente Kennedy hubo una reunión muy importante y me acuerdo lo del presidente Kennedy porque íbamos en un avión yo iba de Surinam Caracas Caracas Kingston la reunión de la OPS era en Kingston y en vuelo en un avión venezolano el piloto anunció en español que el presidente Kennedy había recibido un tiro y estaba que se moría en ese momento y claro los que entendían español se alarmaron empezaron a decir ¿qué pasa? ¿qué va a pasar? y había un grupo de turistas norteamericanos que no sabían de qué se trataba y yo me convertí en el traductor al inglés de esta situación entonces claro eso se graba y llegando ya a Kingston la reunión era precisamente para hacer la conversión de la administración de la organización que antes tenía las zonas y las zonas iban a quedar eliminadas y los países pasaban a tener representación de país y a mí me nombraron pues representante en Surinam o sea yo fui parte del primer grupo de representantes y eso ocurrió en esa reunión fue en mayo de 1963 a pesar de que se hizo la nueva estructura de que los países dependían directamente de Washington la oficina mantuvo la estructura técnica existente de asesorías nosotros no necesitábamos asesores todo el tiempo en ciertas áreas pero sí contábamos con el apoyo del personal asignado a Caracas y el doctor Leán era parte de ese equipo y habíamos de acuerdo con su disponibilidad de tiempo lo habíamos programado siempre se programaba visitas periódicas no solamente del doctor Leán sino de otras especialidades ya mi función de representante me tocaba ver también otros programas que en el caso de Surinam era bastante nuevo desde el punto de vista de salud pública por ejemplo enfermería de salud pública no existía ingeniería sanitaria era muy débil ese tipo de cosas entonces la oficina de Caracas nos suministraba digamos apoyo en visitas periódicas y también en otras aún en el control de vectores necesitamos apoyo como vamos para EDS EGIPTI nos mandaban especialistas en ese en ese campo que la EDS EGIPTI es urbano era el problema en la costa en las ciudades principales y la malaria era rural más que todo en la parte del interior de modo que eran situaciones diferentes y logística diferente digamos de los programas en ese caso el apoyo continuó a pesar de que hubo la descentralización digamos a los países de la autoridad administrativa cuando empezamos los programas la mayoría de los técnicos nacionales a nivel universitario o técnicos de campo eran expertos en su trabajo pero no tenían estudios de salud pública excepto en el campo específico de control de malaria por ejemplo y la OPS empezó a ayudar a ese personal nacional a formar técnicos de mayor nivel a mandarlos a hacer cursos de salud pública a mandarlos con becas a sus maestrías y por cierto observé que nuestro personal que teníamos en el campo miope malare muchos no tenían la maestría y afortunadamente yo le expliqué el problema al doctor Acuña que fue muy abierto y me dijo no haz lo que sea posible yo yo les les doy apoyo y entonces hicimos un programa para que todos los funcionarios de la división donde yo estaba obtuvieran su maestría y yo creo que fue una satisfacción mía cuando vi que todos la consiguieron es muy interesante su pregunta es una cosa que tenía yo en mente comentar porque precisamente en estos días recibí una invitación de la asociación de medicina tropical que yo pertenezco a una reunión unos hearings que se llaman sobre el programa de malaria de aquí de Estados Unidos y eso auspiciado por el congreso inclusive el estudio antes puede continuar con los apoyos y ellos invitan a múltiples instituciones que están involucradas en el control de malaria precisamente en nuestra época la OPS era la única institución internacional que se metía que entraba de lleno en la parte técnica al programa de malaria y la UNICEF proveía también materiales el AID algún apoyo en términos de logística equipo de transporte insecticidas etcétera pero ahora hay múltiples instituciones como dicen entonces hay la preocupación de si la OPS va perdiendo terreno bueno en cierta manera eso podría podría ser la realidad es que la OPS se fundó cumpliendo con ciertas o atendiendo ciertas necesidades que son las necesidades en el campo político antes había programas individuales y no había una coordinación digamos regional pero la OPS estaba en esa en esa posibilidad de oír y luego hacer digamos resoluciones que cobijan a todos los países de la región esa necesidad continúa lo que pasa es que el procedimiento primero el material de antes incluía cosas técnicas sencillas usamos dos gramos de EDT o tres o medio bueno se vigila la población cada mes cada tres meses ese tipo de cosas en cambio ahora 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 es otro otro nivel que es la OPS tratando de coordinar los inputs lo que están haciendo distintas instituciones y sobre todo en el campo universitario que están hay muchos grupos trabajando ahí los dineros salen de una fuente pero terminan en otra y los resultados se publican en otra pero por ejemplo ya tenemos varias instituciones aquí en Estados Unidos inclusive dedicadas a no solamente malaria pues hay otros campos pero la situación es la misma de aspectos que la OPS de modo que yo creo que el papel de la OPS continúa siendo muy importante solo que cambiando un poco de perfil pero adaptándose a la situación de ahora yo diría que cuando todavía tenía muy poca experiencia que me lanzaban a reuniones donde había artillería mayor por ejemplo recién llegado me tocó ir a Roma y una invitación que después descubrí que la invitación era para el doctor Horvitz y al llegar allá había mucho protocolo y yo era el que estaba allá que era un junior officer y me tocó ir con otros grandes delegados al EUR que era Exposición Universal a Roma eso lo había establecido Mussolini eso lo nacionalizaron y tenían una cosa de protocolo y de un momento a otro me encontré con senadores de Italia participando en la reunión porque resulta que obviamente como el tema era malaria el doctor estaba muy ocupado tenía otras cosas que hacer en esa fecha le pasó a mi jefe que era el doctor García Martín el mismo venezolano que mencionaba yo antes venezolano español y me dijo yo no quiero ir a eso ve tú y me encontré con una cosa que estaba muy por encima pero bueno ya con el material que tenía y ya cuando pasó a la rama técnica la cosa se tranquilizó en realidad fue más choque de cambio brusco de ambiente que de contenido porque el contenido pues uno lo puede manejar después de que me retiré de la OPS durante los siguientes digamos diez años el hecho de haber trabajado en la OPS pues da primero ha tenido suficiente experiencia es funcionario y segundo el campo mío que continuaba siendo pues relacionado con malaria y enfermedades metaxénicas transmitidas por vectores entonces y había bastante demanda por ese tipo de trabajo más que todo por asesorías cortas programas que tenía el AID en otros países así me tocó ir a pues si estuve en Pakistán en la India en Ecuador en otras partes en El Salvador algunas consultorías cortas de un mes dos tres meses y otras largas como en El Salvador que me tocó un año completo de modo que ahí me ocupé por diez años después de eso resolví cortar dedicarme a la familia y darle reforzar la asociación de exfuncionarios de la OPS que al principio pues era era un grupo muy pequeño bueno fue fundado bajo la presidencia del doctor Hans Bruch y yo fui él estuvo bastantes años unos ocho años o cerca de diez después yo estuve diez años de presidente y se le fue dando fuerza a esto hemos tenido el apoyo de la doctora Roces de modo que para mantener a los jubilados bueno nos llamamos exfuncionarios porque algunos no tienen jubilación nos llamamos exfuncionarios la mayoría son jubilados para mantenerlo en contacto con la organización y por distintas razones y facilitar también las comunicaciones de la oficina con los con los exfuncionarios y al revés de los funcionarios con la oficina yo diría que cuando estén estudiando o programando sus carreras que coloquen sobre el escritorio de posibilidades de la salud pública porque la salud pública es muy atractiva para el que se dedica ella pero claro hay que tener cierta inclinación por el servicio a la gente y a los necesitados cierta sensibilidad social o sea que no es que sea hay muchos atractivos pero realmente esos atractivos están escondidos detrás de otras situaciones más difíciles de superar ¿no? he tenido mucha satisfacción trabajando con la OPS y después por eso he tratado inclusive de estar en contacto con los exfuncionarios para que continúen siendo miembros de la misma familia de OPS es una de las cosas que me he dedicado y yo quisiera también decir una palabra de agradecimiento y admiración por el doctor Sopper que a él debemos que la OPS continúe y exista como organización regional porque la tendencia en esa época es que la OMS al fundarse iba a absorber a la OPS y hacer simplemente una parte de la comunidad y él consiguió que la OPS continuara siendo como organización Panamericana de la Salud y además una oficina regional de la OMS eso fue obra del doctor Sopper y un homenaje también al doctor Horvitz porque una organización nueva en la época la modernizó la amplió le dio mayor cobertura a los servicios de salud y puso a la OPS en el corazón de Washington con ese edificio tan bonito que tenemos de modo que eso se lo vemos al doctor Horvitz y en mi caso el doctor Acuña para mencionar solamente los fallecidos siempre fue muy me instiguió con su confianza en posiciones que me hacían en que yo encontraba satisfacción en trabajar de modo que solamente creo que hasta ahí y obviamente otra cosa que quisiera mencionar que agradecemos ya como exfuncionario y miembro de la asociación agradecer a la doctora Rosas por el apoyo que nos ha prestado y esperamos que él o la sucesora nos siga prestando en el futuro a la asociación de retirados a la asociación de la asociación con su confianza de la asociación Gracias.